Música 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 Ayo na quanti, na quanti Cheap, cheap, cheap Oh, 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 hey Rúh'ú'ú'úú'ú'úu'úu'ú'ú'ú'úú'ú'ú',ú'úú'ú'úú'úú'ú'úú'úúú'úú'úú'úú'úí'ú Suda decirte porque es un grado para mi Jesús Rúh'úú'úúú'úúúú'úúúúúú, Pánatón, así es el agua y no ahora en mi oco echo uno sigue seginise unulan uno sigue seginise unisegolan y sigue terni ahora tahuran y que no comparo eso ahora uno sigue pedo Seguid laura, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Orang ngerti lagu ni, orang ngerti sehiri Si nga panting, tu so get wali Ergo pena musiki, tu rencengi ramonni Ya, tu suguh, ya nga da hami, hami Toco el chuok, tira toco el chuok, tira toco el chuok Toco el chuok, tira toco el chuok Eh, mongarrim sayang buya Idal Xina, siga, siga Eh, Hey Hey subtraction Oh Vel Jiyak, jiyak, jiyak Lo que suoran mi gendang sin gendang hauddin sin gendang hauddin Penangtoni, jikra jikra goyang-goyang ho Lo que suoran mi suleng, mi go ghena na ni tupi Mato mi ghena ni joe ghena ora engin . ¿No lo conocí? ¿No lo conocí? ¿No podemos dar la metida, el segundo signo Bueno, calories . . . Oro hono singe peto, singe tahuran, berarti kue de nesa, oro ngerti laguni, oro ngerti sanguri, singe pentingan kejonget wali, wish re hono singe peto, singe peto, singe peto, singe peto e tweiia neto te nDAE E CHO Blacany Choe Te NDAE. It's stop, it's stop, cincera, cincera, cincera Hey Rumo suarane gendana singendana Udin de singendana Udin Nonton ni cincera a cincera a koyang kuyang Rumo suarane, sing-ling oby enaken Omak Ukubi Nonton ni nanti coketai orang e. Ho Popoejo celebration Poco ecu looking atl pomoejo Ono si suksen sukelan Ono si sing dole sing dole Entre los videos que bien conoces con ellos ¡Hola, ¡Hola, Hola! Para los videos que bien conoces con otros videos O sea, educators que cuida son ¡Eso! Todos se entienden a uno a uno a dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!